Muy buenos días, estamos con María José Piñérez que viene desde Barranquilla, vamos a ver para aprender una empresa Quindío Aventura en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estás María José? Muy bien, emocionada. Eso, usted mira la cámara un momentico, voy a mirar que todo esté en orden, María José, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. María José, estamos listos para irnos. Qué bonito esto, es muy tranquilo, ya lo veo. Suavecito. La gente tenemos Buenavista, es Buenavista, ahí es donde te recogimos. Y subimos por todo esto. Esta carretera, mira, ahí está. Ah, ya, mira. En la actualidad tenemos mucho capital y plátano, mira, hacia abajo, mucho capital y muchas guaduas. Sí, el aguado es muy importante porque el aguado ayuda a conservar el agua en la tierra. Aquí abajo tiene una forma de cabeza de burro. Ah, sí, yo veo las orejas. Y el cuello, ¿cierto que sí? Pues es un cliente. Yo lo llamo el burro del preseveris. O sea, pero, ¿es así o lo hicieron? Yo lo llamo, la cantidad salió así. Mira, la oreja está solo. Sí, claro, la oreja está solo, mira. Es muy bonito. Es muy simpático el puero, es muy pequeño. Aquí a MN3C no se ha cosechado todavía, porque está más cafecito no se ha cosechado. Todo lo que despierta el carito es un cultivo nuevo, así como esta me siento aquí. Y está en las áreas del maíz. Por eso se ve así como planito. Sí, y como medio café, como medio verde, porque la gente está en el centro del país. Ah, ya por eso llegaste. Sí, exacto. Porque estaba en la posición. Sí, al costado derecho, aquí donde terminaba ese vertical que te mostré, es un sentido barato. Barato, es verdad. Vamos a mostrar cómo se maneja. Estén aquí, con tu mano derecha. Manos arriba, con las manos. Si yo quiero girar a la derecha, por ejemplo, hago este movimiento. Jalo el codo derecho. Perfecto. Exacto. Así que les voy a mostrar cómo nos vamos girando. Ahora gira aquí a la izquierda. A la izquierda. Otro poquito más. Sostenlo así. Sostenlo. Ahí me quedo. Sí. Sostenlo. Eso es. Mira qué fácil. Arriba le dame. Arriba. Es que hay un poquito de turbulencia debido a la actividad térmica. Hay una térmica ahí. Entonces, cuando se abre el caliente, se abre el caliente.